Hoy he encontrado la carta que ayer me declarara tu cálido amor No me conformo con solo el papel, te robaría de pronto en mi ardor Si la distancia pudiera borrar y si el pasado volviera hacia mi Lo limpiaría de cada tonto error que cometí Que cometí Vuelve hacia mi, dice la canción Hoy mi velador lleno ese verso, no va a apagar la luz Hoy casi toco tu rostro otra vez Y casi vuelvo el perfume de azar Hoy te pregunto de lejos por décima vez Como olvidar ¿Por qué llamaste para no venir? ¿Por qué me hiciste llorar otra vez? ¿Por qué escribiste esas cosas que ya no sé si un día se tornarán en realidad? Vuelve hacia mi, dice la canción Hoy, hoy mi velador lleno ese verso, no va a apagar su luz No, hoy casi tomo tu rostro otra vez Y casi vuelvo el perfume de azar Hoy te pregunto de lejos por décima vez Cómo olvidar Cómo olvidar Oh, cómo olvidar Cómo olvidar Cómo olvidar